hola qué tal bienvenido a las informaciones del mundo del arte y el espectáculo yo soy sandel félix haciéndote compañía mi gente aventura realiza dos conciertos el mismo día en argentina y romeo santo se queda sin voz en el segundo concierto aventura está realizando su gira mundial cerrando ciclos la agrupación dominicana se presentó el 24 de octubre en argentina en un show que no dejó muy contentos a sus fanáticos romeo santo se quedó sin voz y tuvo que abandonar el escenario 40 minutos antes de finalizar el segundo concierto esto fue debido a que realizaron dos conciertos el mismo día las críticas en redes sociales no se hicieron esperar por más de 85 mil personas que estaban presente en el estadio velés en argentina no olviden suscribirse activar la campanita y compartir los vídeos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.